Hola, 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 bienvenidos a mi nuevo tutorial de su amigo MyBambur Este tutorial es de cómo instalar lo que son los CleoMods Bueno, ya pasando a los procedimientos Tenemos que descargar dos cositas Tenemos que descargar la que nosotros elijamos El Cleo4Library o el Cleo3Library Los dos funcionan muy bien, ya los calé en mi jefe San Andrés Actualmente yo tengo el 4, pero si ustedes son libres de elegir el 3 si quieren Bueno, pues lo único que van a hacer es irse al link del que elijan, Cleo4 o Cleo3 Y se van a... yo lo subí, el Megabloa, pesa 378.84 Y se esperan los segundos, 45 si tienen una cuenta, 25 si no la tienen Una vez esperado le van a dar en descarga normal Y les va a decir que si lo queremos guardar Y le vamos a dar donde dice guardar archivo Ustedes le dan en guardar archivo y yo le voy a dar en cancelar porque yo ya lo tengo Bueno pues ya una vez esperan a que se les descargue Una vez ya descargado Les va a dejar esto Un instalador Si eligen el 4, Cleo4, le van a dar doble click Ejecutar Aquí marcamos la primera y la última Next Buscamos nuestro jeta sanandres Buscamos nuestro jeta sanandres Buscamos nuestro jeta sanandres Buscamos nuestro jeta sanandres Que sea el directorio correcto Si no, no se instalara bien Ok, lo tienen que buscar Damos next Volvemos aquí a buscar nuestro jeta sanandres Y una vez elegido donde tenemos Le vamos a dar install Y nos empezara a instalar lo que es la carpeta Cleo Ok Y el Cleo3Libro es lo mismo Lo mismo Next Aceptar términos Next Seleccionar el directorio Instalar Y listo Es lo mismo Ok Bueno Vamos Vamos a verificar que si se haya hecho bien Vamos a la carpeta GTA Donde tengamos instalado nuestro jeta sanandres La abrimos La abrimos Y veremos que están Ya a la carpeta Cleo Si no está la carpeta Cleo Nuestro jeta sanandres Es porque algo hicimos mal Ok Lo que vamos a hacer es volverla a instalar Para que nos aparezca la carpeta Cleo Ok Bueno Ya verificamos que lo tenemos Nos vamos a ir A lo siguiente Al pack de mods Que les dejaré en la descripción Un link Donde se descargan Se lo van Se lo descargan Damos Dejar un archivo raro Damos clic Derecho Extraer Aquí Y nos dejará una carpeta La abrimos Lo que vamos a hacer Contenerán estos archivos Terminación CS Bueno Lo que vamos a hacer Perdonen por eso Lo que vamos a hacer es Copiar todos los archivos Que estén aquí Los copiamos Donde tengamos Nuestro jeta sanandres En la carpeta Cleo Aquí Pegar Ya una vez pegado Tenemos los Cleomods Y Ya tenemos Para usarlos Ok Y si quieren descargarse El skin selector También les dejaré En la descripción del video Un link Para que se lo vayan Y se lo descarguen De Mega Blood También Este skin selector Es para que nos Podemos cambiar De personaje Ok Extraer Nos descargamos Si lo quieren Nos descargamos Dejar archivo RAR Extraer Igualito Dejar la carpeta Ojo Este paso Es importante Esto Este mod Nos instala Nomás Pegándolo En la carpeta Cleo Tenemos que hacer Esto Nos dejarán Al abrir la carpeta Skin selector Nos va a dejar Nos va a dejar Vamos a ver Que están dos carpetas Una llamada Cleo Y otra Data La carpeta Cleo La abrimos Y todos los archivos Que están en la carpeta Cleo Los vamos a copiar Y pegar En la carpeta Cleo De nuestro San Andrés Y ya una vez pegado Eso Nos vamos a ir A la carpeta Data La carpeta El archivo Que está en la carpeta Data Del skin selector La vamos a copiar En la carpeta Data De nuestro GTA San Andrés Ok Ya una vez hecho eso Nos deja Ya podremos jugar Lo que es el Ya podemos jugar Con el skin selector Bueno pues Aquí ya lo abrí Espero A ver como se ve Yo tengo 29 Cleo mods Esto me dificultará Un poco Me dificultará Un poco Vamos a Que esto es importante Para verificar Que hicimos bien Los pasos De nuestro Para verificar Que hicimos bien Los pasos Vamos a irnos A Cleo Aquí Y nos tienen que aparecer Unas letras amarillas Aquí abajo Ok Pues eso sería todo Y nos tienen que aparecer Lo que es Abajo Unas Unas letras amarillas Diciéndonos El número Del Cleo Que nos bajamos Ya sea el 3 O el 4 Si nos aparecen Es porque ya Podemos usarnos Los Cleo mods Si no nos aparecen Estas letras amarillas Díganmelo Para ver Cuál es el problema Pero a mi me funcionan Muy bien Ok Sería todo Bueno gracias Suscríbanse Comenten Manita arriba Hasta la otra